¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya llevo muchos días que no he publicado nada Por razón, alguna razón tendré yo ¡Vos cállate! Dejá de estar hablando Oye, vení a ayudarme a lavar los zapatos ¡Ah! Hacelo vos solito, a vos te lo dijo Pues sí, como le decía ¡Juan! ¡No hay papel en el baño! ¡No hay papel en el baño! ¡Anda, déjalo vos! Vos solo hablando, te lo pasaste ahí en el teléfono ¡Pedro, tráeme papel! ¡Puchica! Si yo soy el influencer de aquí, de la casa Y ustedes no me ayudan ¡Cagón que! ¡Cagón será cagón vos! ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Cagón la cara! ¡Gracias bro! ¡Sos el héroe! Como les decía banda, este, tuve un problema aquí con esta página Que ya no he podido subir desde el 23 de diciembre Y hasta ahora que voy a subir un video explicándoles ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué te dio? ¡Ay! ¡Ay sí bro! ¡Sí! ¡Gracias! Como les decía gente Que a esta mi página le cayó una infracción Muy grave Por esa razón es que no he publicado ningún video Desde hace casi un mes Pero ya estamos de vuelta Que la depresión y el bajoneo No dura toda la vida Estamos activos Ya abrí una nueva página Me lo pueden, me pueden encontrar como Condorito GT Y ahí yo estoy subiendo videos Lo que sea, lo que sea Pero en esta página si me quitan la restricción Primero Dios Aquí seguiremos activo también Así que yo solo eso quería informarles Lo que pasa es que mis hermanos son tan atarantados Que no me entienden ¿Cómo es la vida de un influencer? Un influencer, no se crean Yo no soy un influencer Realmente solo soy Favoso que hace pendejadas en internet Solamente eso Así que si Yo sé que a muchos les gusta Así que yo Les pido un favorzazo Que me apoyen en mi nueva página Como Condorito GT Por si acaso Si no me quitan la infracción En esta página Si me lo quitan Vamos a seguir tirando contenido En las dos páginas Pero para mientras Estoy lanzando video En mi segunda página Encuéntrame Como Condorito GT Los amo Os quiero muchísimo